Con una amplia representación de la población de Santo Tomás del Norte, se desarrolló exitosamente el cabildo municipal para la presentación del presupuesto para el año 2016, donde se pusieron todos los elementos presupuestarios que harán posible los futuros proyectos a ejecutarse en este próximo año. Van a construir este campo de béisbol, que eso del comandante Daniel Puey es lo que más está ayudándole a la juventud de estas nuevas generaciones. Así nos damos cuenta de cómo el gobierno municipal está trabajando por el municipio de Santo Tomás, y también así nos damos cuenta de cómo está destruido el presupuesto que viene aquí. Se destaca la amplia participación de los gabinetes de la familia, comunidad y vida, existentes tanto en la zona urbana como rural, señalando la satisfacción por las obras realizadas en el municipio y las que vendrán a ejecutarse gracias a su gestión ante la municipalidad sandinista, con el apoyo del gobierno central, que envía las transferencias municipales que hacen posible la ejecución de estos proyectos, que mejoran la calidad de vida de todos sus habitantes. Se han tomado en cuenta cada una de las comunidades, donde estamos los ciudadanos participando en lo que es este proyecto, el cabildo. Todo lo que está planificado se necesita en nuestro municipio. Nosotros hemos trabajado de acuerdo a la propuesta que hizo nuestro pueblo, de las prioridades, de las demandas que hayan. Ellos han enumerado y se ha enumerado el proyecto de primera prioridad. Para el año 2016, en el municipio de Santo Tomás del Norte, se estarán ejecutando 36 proyectos como parte de la cosecha del bien común, junto al modelo de alianzas para la prosperidad y responsabilidad compartida, que continúan dando excelentes resultados en esta zona del norte chinandegano y de todo nuestro país. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.